Hola, en esta conferencia, vamos a continuar con el proceso de cierre con el paso 4, el paso final del proceso, que será cerrar los cajones. Recuerde que el objetivo es que el balance de prueba ajustado se convierta en el saldo de prueba posterior al cierre. El balance de prueba ajustado es lo que utilizamos para crear los estados financieros. Y la diferencia entre el saldo de prueba ajustado y el saldo de prueba posterior al cierre será que queremos que todas las cuentas temporales, incluidos los cajones, las cuentas de ingresos y gastos limitados, se conviertan a cero y que todo eso esté en la cuenta de capital del propietario, lo que significa que las cuentas de capital del propietario ahora incluirán todas estas cuentas debajo de ellas en básicamente un número. Vamos a hacer eso con un proceso de 4 pasos, en el pasado hemos hecho el paso 1, cerramos los ingresos al resumen de ingresos, luego cerramos los gastos al resumen de ingresos, luego cerramos el resumen de ingresos que la cuenta temporal ahora tiene un ingreso neto a la cuenta de capital. Ahora estamos haciendo ese último paso, que es cerrar los cajones a la cuenta de capital. Recapitulemos lo que hemos hecho hasta ahora. Paso 1, cerramos los ingresos, aquí están los ingresos, los cerramos haciéndolo cero, los pusimos en esa cuenta de resumen de ingresos. Luego, en el paso 2, cerramos todos los gastos para que toda la cuenta del estado de resultados y los ingresos y gastos ahora fueran cero en este punto. Ahora es cero en este punto. Y tenemos la cantidad total de ingresos netos 88 980 en el resumen de ingresos. Importante tener en cuenta que dentro del resumen de ingresos en ese momento, ahora tenemos ingresos netos. ¿Por qué haríamos eso? Es esa cifra de cheque, nos da un cheque para decirnos que todas las cuentas del estado de resultados son cero. Y esa cantidad en el resumen de ingresos es equivalente al ingreso neto que se informó en el estado de resultados al final del último periodo de tiempo, luego vamos a tomar ese ingreso neto, lo asignaremos a las cuentas de capital apropiadas. Eso es lo que hicimos en el paso 3, sacándolo del resumen de ingresos asignándolo a la cuenta de capital, solo una cuenta de capital en este caso, si fuéramos una sociedad, habría varias cuentas para asignar ahora que tenemos estos cajones aquí. Así que ahora estamos en el paso 4, todo es cero. Todo lo que tenemos es este cajón de cuentas. Sin embargo, las cuentas de cajones son un poco divertidas, porque podemos ver que no es una cuenta de resultados, todas las demás cuentas temporales. En su mayor parte, nuestras cuentas de cuenta de resultados. Esta es una cuenta que en los estados financieros está en el estado de patrimonio. Y también es una especie de cuenta de contra equidad. Tenga en cuenta que la cuenta de capital representa lo que la empresa le debe al propietario. Si nos quedamos y damos un paso atrás y decimos que somos como el pedazo de papel donde la empresa está separada del propietario, el capital de este propietario representa lo que se le debe al propietario. Eso es lo que es la sección de equidad del propietario. Tiene un saldo de crédito como los pasivos. Y los cajones tienen un saldo deudor, lo que significa que es lo contrario, lo que significa que es como una cuenta de contra, similar a la depreciación acumulada que es una cuenta de activos contra porque los activos tienen débitos y la depreciación acumulada es un contrato con ella. ¿Por qué sería ese el caso? Porque los cajones representan la cantidad de dinero que sacó el propietario. Entonces, si pensamos en nosotros mismos como el negocio como el pedazo de papel separado del propietario, y pensamos en la cuenta de capital, que representa lo que ese pedazo de papel le debe al propietario. Si ese pedazo de papel pagó al propietario 5 mil, entonces ya no le debe eso 5 mil, y por lo tanto la cuenta de capital debería bajar en esa cantidad. Y veamos si eso es lo que sucede cuando publicamos esta entrada final en el proceso de cierre. Vemos que hay un saldo deudor en la cuenta de cajones. Y si tenemos un saldo de prueba, realmente nos ayuda a ver si tiene un débito o crédito. Si no miramos el saldo de prueba, no tenemos esa hoja de trucos, podríamos ir fácilmente por el camino equivocado. Siempre tendría el saldo de prueba. Para echarle un vistazo, queremos hacer lo contrario porque queremos que sea cero, por lo tanto, vamos a acreditarlo. Y si publicamos eso, lo acreditaríamos y la otra cuenta irá a la capital, la cerraremos al Capitolio. Entonces, el débito, luego iremos a la cuenta de capital, si registramos ese débito en nuestro saldo de prueba, entonces tenemos el crédito 747-800. Hicimos lo contrario a que lo debitamos que lo hará bajar a en este caso 747-40 a 800. Así que esto es lo que tenemos en este momento, tenemos todas las cuentas del estado de resultado cero. Así como que el resumen de ingresos de la cuenta de compensación sea cero, y los cajones sean cero. Y el 742-800. Ahora debería ser el número que informamos en el balance general al final del último periodo de tiempo, que fue 1200-1231 en este caso. Así que el balance de prueba posterior al cierre podemos pensar como justo después de 1231 justo después de que lo cerramos o podemos pensar en ello como lo primero que sucedió en el periodo 1 de enero, donde no tenemos nada en ninguna de las cuentas temporales, incluida toda la cuenta de resultados. Es importante tener en cuenta también que, aunque estamos publicando todo esto a partir de 1231, la fecha límite después del cierre del último periodo. En realidad no lo estamos haciendo en ese periodo de tiempo porque obviamente tendríamos que hacer los estados financieros que tomarán algún tiempo después del final del año. Estamos publicando todo a partir de 1231, en realidad no lo estamos haciendo como 1231. También es importante tener en cuenta que el proceso de cierre podría tomar diferentes formas en diferentes compañías, por ejemplo, algunos tipos de software realmente harán el proceso de cierre solo en función del rango de fechas, lo que significa que, si usa algo como QuickBooks y crea el rango de fechas diferente, en realidad hará básicamente el proceso de cierre por usted. Pero aún podríamos tener algún proceso de cierre formal allí para restringirnos de publicar cosas a un periodo que se había cerrado, porque el problema con eso es que, si algo vuelve a estar anticuado, entonces nuestro saldo inicial se desequilibrará. Entonces, sea cual sea el sistema que estemos usando, queremos entender el proceso de cierre. Y queremos entender que si pasamos de un informe que va del periodo anterior a un balance de prueba que va a otro periodo que fue después del proceso de cierre, que va a mostrar que todo el estado de resultado se cerró a partir del periodo de cierre y luego se transfirió a la sección de patrimonio, básicamente, debemos darnos cuenta de que a medida que analizamos los informes, así como entender si estamos haciendo el proceso de cierre, así como entender que cuando estamos haciendo entradas de diario o haciendo ajustes después de un periodo de tiempo cerrado y cerrado, debemos tener mucho cuidado de publicar cosas en el periodo de tiempo anterior, porque notará que todas esas cuentas se han cerrado si publicamos algo en 1231 antes de eso en una cuenta temporal que nos causará algunos problemas en el futuro. Por lo tanto, ahora hemos convertido el saldo de prueba ajustado al saldo de prueba posterior al cierre de todas las cuentas temporales. ¿Cómo lo hicimos? Hicimos el primer paso para cerrar los ingresos al resumen de ingresos. Paso 2, cierre los gastos al resumen de ingresos. Paso 3, cierre el resumen de ingresos que ahora tiene ingresos netos a la cuenta de capital y el paso 4 finalmente, cierre los cajones a la cuenta de capital.